...de los castigos, de las amenazas. Y entonces, claro, a través de estos organismos tipo Banco Mundial, Fondo Monetario y otros más, pues ejercen una coacción, ¿verdad?, continua sobre países que tienen sus soberanías recortadas por la deuda externa. Que no es deuda, o que es deuda de otros. El pueblo, los pueblos, no hicieron esa deuda. Y esos pueblos la han pagado con creces. Mientras nuestros gobiernos se dediquen a responder a la FMI pagando la deuda externa, no hay democracia, no hay paz posible en ninguno de los pueblos del tercer mundo. Y el primer mundo, sobre todo esos señores banqueros, que son los grandes usureros de la modernidad o de la posmodernidad, el primer mundo y ellos han de entender que así no hay futuro para la humanidad. Y estando en Italia, en Ferrara, Eduardo Galeano contó una breve historia que define claramente lo que está pasando con cada uno de nuestros pueblos. Y quiero compartirla con ustedes. Es casi un cuento. Le preguntaron a Eduardo ¿Dónde le encontraba los temas para escribir? Y él dijo que era muy simple. Escuchaba lo que dice el pueblo. Y entonces cuenta que fue a un restaurante se sentó y escuchó hablar al cocinero. Y el cocinero había hecho una asamblea donde estaban presentes las gallinas, los patos, los cerdos, los conejos, los faizanes. Y entonces les preguntó dice los he reunido para hacerles una pregunta ¿Con qué salsa quieren ser cocinados? Todos quedaron asustadísimos hasta que se escuchó a una humilde gallina decir yo no quiero ser cocinada. Entonces el cocinero dijo un momento está eso fuera de toda discusión ustedes lo único que pueden elegir es la salsa con que quieren ser cocinados. Eso no está pasando a nosotros. ¿Qué lección tenemos? ¿Ustedes eligieron la salsa con que quieren ser cocinados? ¿Tenemos esa resignación? ¿O comenzamos a cambiar? que el mundo fue y será una porquería ya no sé en el 500, 600 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros, maquiaveros, estafados contentos, amargaos, valores y humildes pero que el siglo XX se tendría que demanda insolente no hay tiempo tiene que ver si, si, por el avocado se no me se no me se no me vienes sin el mundo todo hasta la fila Una de las situaciones drámmas que hemos visto estos años fue la Argentina. Una de las razones de la gran crisis económica argentina, al di là de cuestiones interne, la corrupción, etc., son los planes de ajustamiento estructurales impuestos a las grandes estructuras financieras internacionales, que han obligado a la privatización de molteplicos servicios, que han avanzado de prestigios con de intereses altísimos, con el resultado final de aumentar la pobreza de una feta siempre mayor de la población. Todo cambió, una nueva relación ha comenzado, también una nueva forma de vivir y de pensar, aunque todos parezcamos los mismos, un cambio decisivo y fundamental se ha instalado entre nosotros. Y es un hecho de justicia histórica que este cambio lo realice un presidente justicialista, cerrando así el ciclo que comenzó hace 40 años. Jamás nadie como Menem había osado llevar la traición como bandera, ni ejecutar con tanto cinismo acciones contra la nación. El travestismo del nuevo jefe va a pulverizar medio siglo de resistencias populares. Impone la ideología de la derrota frente al modelo global. Indulta a los jefes de la dictadura y traiciona a millones de trabajadores que soportaron la represión. Abandone el antiimperialismo popular y la política de no alineamiento de Perón y Evita para establecer relaciones carnales con Estados Unidos. Su programa será el del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Lo que sucedió en la Argentina fue la aplicación de políticas que se aplicaron no solamente en la Argentina. Has hablado de globalización. La globalización no ha sido otra cosa que la exportación global de un determinado modelo económico. A caballo de la caída del muro de Berlín y de la expansión dominadora del modelo del gran capital, surgen estos planes. Es la época del consenso de Washington. Todas las políticas de ajustes estructurales, sobre todo en países de Latinoamérica, por ejemplo, facilitaron las privatizaciones masivas y facilitaron el que las empresas transnacionales campasen por el mundo como los nuevos señores feudales. En Argentina, durante el gobierno de Menem, se privatizó todo menos tres cosas. El perro, el gato y el loro. El resto se privatizó todo. Le hicieron creer a la sociedad que el verdadero demonio era el Estado. Y los ángeles salvadores venían de manos de las privatizaciones y las corporaciones. Carlos Menem remató la operación al vender las empresas públicas a inversores extranjeros. La deuda externa se disparó hasta los 188 mil millones de euros con el gobierno de Fernando de la Rúa. Porque el plan que impone el Fondo Monetario Internacional es un plan decidido a hacer un gran negocio financiero con este asunto de la deuda y asegurar gran rédito a las corporaciones y al sistema bancario. Mira, esto es muy largo de explicar, pero piensa que todo esto cierra que al final los bancos hacen, rompen las reglas básicas del sistema capitalista. Los bancos se llevan los depósitos de los ahorristas. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Y el gobierno, el gobierno ni de la Rúa, ni el gobierno que le sigue de transición dualde, le exige a las casas centrales, matrices, la reposición de los depósitos, utilizando simplemente la jurisprudencia internacional y argentina, que dice taxativamente que las casas centrales siempre son responsables de los quebrantos o pérdidas de sus sucursales. Aún hoy, aún hoy, es el pueblo argentino el que compensa a los bancos para que los bancos le devuelvan el dinero a los ahorristas. Aún hoy. ...un dólar arriba de otro dólar, que se impide a lo largo de 25 años de trabajo, para que cuando me estudiara, tuviera una decisión digna, cosas que el gobierno no me da. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados, porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89. Pero evidentemente soy una estúpida. Entonces, ¿qué necesitan? ¿Una bomba? Yo no puedo poner bombas. Pero al menos me desahogo con la cacerola. Esa cacerola le hizo puré a mis hijos para que cada vez que la vea sepa que si me roban...